El paraíso aguarda para... quien se muestre digno. Estaba reclutando. ¿Quién estaba? Avery. Estaba reclutando. ¿Reclutando para qué? A tomar por culo. Cazada. Se veía venir. Y tú, una zorra. Qué asco de tío, de verdad. ¿Qué? ¿Dónde estás? Vuelve a la catedral. Sigue los agujeros. Voy para allá. Y sé buena, no los mates aún. Date prisa entonces. Crash y el payaso de los cojones. ¿Kings Bay? Sí, pero... ¿En qué parte de Kings Bay? Os hará falta la crucesa para descubrirlo, pero... Qué hijo de puta. Esa cruz es una trampa como una catedral. En cuanto la levanten de la balanza, toma por culo. No sé lo que pasará, pero vamos. No es un crucifijo. ¿Qué? Técnicamente un crucifijo es una... Cruz que... Vean cómo caminan para atrás. Hijos de puta. ¡No lo toques! ¡Ah! Dios. Se libró la guarra. Vale, vale, vamos. Vale. No tengo pistola. Me están lanzando aquí... Toda la artillería. No sé qué cojones voy a hacer ahora. Por aquí no tengo salida. ¿Qué cojones hago, tío? Si es que... Sí, claro. Me van a poner como un colador. Voy a intentar ir allí a donde está... El hermano de Drake. Vale, sí. ¡Oh, oh, oh! ¡No! Hostia. Pensé que la había cagado. Vale, vale. Venga, ahora por aquí. Subimos para arriba. Ahí, rapidito. ¡Opa! Están todos esos cabrones disparando ahí arriba. ¡Hostia, puta! Cuidadito, cuidadito. Vale, estamos. Te vas a cagar, cabrón. ¡Oh! Dios, tío. Qué épico, joder. Cuidadito ahí. ¡Ah, ah, ah, ah! La que me acabas de dar. ¡Epa! Vale, vale. El plan es... Lo primero... Vale, no. Tengo toda la munición. ¿Por dónde cojones voy? Ah, hay algo ahí para engancharse. Intentar quitarme estos cabrones porque si me dan cuando vayan colgados con la cuerda me van a joder. Venga, vamos ahí. ¿Dónde está? Aquí encima, vale. Lanzamos aquí. ¡Uf! Que ya me están dando. Tengo que intentar ir... ¡Joder! Al pilar este de aquí. ¡Ah! Vale. Fallo en la puntería. Vale, vale, vale. Ok. O sea, es por ahí. Es por ahí, está claro. Vale, bien. Mismo punto. Esto es lo bueno que tiene este juego, que no te hace aparecer este chiamente atrás. Está bien. Voy a intentar darles porque me pusieron fino cuando estaba intentando saltar ahí. ¡Ah! Venga, sal, cabrón. Toma. Muerto. Acelerado. ¡Vete acá, hombre! Bien, muerto. Vale, vale, vale. Me los he quitado. Yo creo que desde aquí llegaré mejor. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Bien, bien, bien. Cuando os tira el brazo Drake... ¡Hostia puta! ¡Oh, qué buena! Por favor. ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Buenísima! ¡No! Cabrones de mierda, tío. ¡Oh, cómo me está poniendo! ¡Cómo me está poniendo! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Ah, están muertos ya! ¡No, no, 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 no! ¡Están muertos, no están muertos! ¡Toma! ¡Uy! ¡Qué antebrazo ahí! ¡Taba, hija puta! Vale, cogemos munición. Va a ser que por aquí no. Vale, 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 vale. ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Lo que estoy fallando. Toma toda la cabeza. ¡Perfecto! ¡Ah! Se me escapa, se me escapa vivo. Toma toda la cabeza otra vez. Aquel no cayó todavía. No cae, no se muere. ¿Qué pasa aquí? ¡Joder, lo que viene aquí! ¡Venga, coño! Vale, buenísima. Hay otro más a la derecha. No, no, y sale otro del fondo. ¿Qué cojones es esto? ¡Oh, puta granada, puta granada! ¡No, no, no, que fui contra ella! ¡Hostia, cómo me acabo de poner! Me acabo de ir hacia la explosión. ¿Seré capullo? ¡Otra puta granada, tío! ¡Qué pesados, de verdad! ¡Se callará! Vale. Vale, toma ahí, escopetazo. ¡Perfecto! Nada, munición de pistola. Seguimos. Más munición de pistola. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos on fire! ¡Uf! No es lo más apropiado la escopeta ahora mismo. Ni mucho menos. Pero bueno, vamos a intentar ahí. ¡Uf, uf, uf! Es que aquel hijoputa del fondo debe llevar una AK. ¡No, es que no los mata! De cerca estaría muerto ya, pero a esta distancia imposible. Vale, ese está muerto. ¡Fuera de la granada, fuera de la granada! Vale, perfecto. Vamos a rodear por aquí. No. Va a ser que no se puede rodear. ¿Qué es esto? Dinamita. De lujo. ¡Hijos de puta! ¡Toma! ¡Oh, qué buena! ¡Uf, la que se acaba de comer! El cabrón aquel. Con la escopeta. ¡Venga, fuera! ¡Qué buena, por favor! Vamos a cogerla acá. Porque con la escopeta, la verdad, que lo acabo de pasar bastante mal. Por la derecha. Vale, entran por la puerta de la derecha. Vamos a irles por esta. ¡Uf! Cuidadito, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí está. Perfecto, están todos muertos. Bien, bien, bien. De lujo. Aguantad, dice. ¡Qué cabrón! Venga, seguimos. ¡Vamos, vamos! Llevamos una dinamita, por si acaso. ¡Hostia, cuidado con el de la torreta! ¡Me cago en la puta! ¡Hostia, sí! Hay que destruirla, claro. Con los cojones. ¡Oh, me rompe la cobertura! ¡Cuidado! ¡Me cago en la puta la que me cago! ¡No, no, no! Estoy más muerto ahora mismo. Estoy más muerto ahora mismo. A ver si... ¡No, no, 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 no! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Joder! ¡La que me estoy comiendo, por favor! Voy a meterme aquí debajo. ¡Madre mía, madre mía! ¡No, pero qué! ¿Cómo te cubres ahí, cabrón? ¡Pero Drake, hijo! Vale, 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 vale. Perfecto. Vale, los tenemos lejos. No la... Sí, sí. ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Flipado. La torreta ahora mismo está libre. El tío que estaba en la torreta al vernos ir por detrás se ha quitado de ahí. ¡Me cago en la granada! Y me han dado, ¿eh? ¿Podré usar esa torreta? Es un poco arriesgado llegar, pero... ¡Bien! Pero yo creo que la puedo usar, ¿no? Vamos a ver. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡La acabo de comer! ¡Qué buena! ¡Venga, perros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué destrozo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No llega! ¡No llega la torreta! ¡No llega aquí, hija de puta! ¡A por él! ¡Ah! ¡Cómete eso! Con su propia medicina. Y seguimos avanzando. ¡Qué buena, por favor! ¡Qué buena esta torreta! ¡Qué épico está siendo este tiroteo! ¡Madre mía! ¡Enorme tiroteo! ¿Cómo? ¡Oh, oh, oh, oh! Pero creo que yo... No, no. Creía que tenía... Otro arma. Creía que tenía un franco. Creía que había cogido uno antes. Pero no pasa nada. Si no lo tenemos antes... ¡Ahora lo tenemos! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué aguento! ¡No, no! ¡El franco, franco! ¡Ahí, ahí, ahí! Vale. Cogemos munición. Recargamos. Vamos a ver, cabrones. ¡Uh! ¡Qué bueno! Matado un solo tiro, ¿eh? ¡Buenísimo! ¡Oh! Sí, sí. Láser, ¿eh? Láser, ¿eh? ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! ¿Ya está? Es que... Mi hermano sigue apuntando para arriba. Vale. Pero voy a recuperarla acá. Muy bien el franco, pero... Si me viene una distancia más corta... Esa mira tan larga me va a vender mucho. Venga, subimos por aquí. ¡Ah! Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. ¡Vamos! ¡Uf, uf, uf, uf! Cuidado, este va en el mal de Drake. Perfecto. ¡Uf, la que se acaba de llevar! ¡Sal, sal! ¡Ah! Quiero quitarme a este de en medio. ¡No! ¿Cómo? ¡No, no, 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 no! A ver si está muerto. ¡Joder, con las ganas, tío! Es que son muy pesados, ¿eh? ¡Hostia, la que me acaban de dar desde la derecha! Voy a por él, voy a por él. ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Uf, por favor, qué patada! ¡Uf! Ahora sí que me acaban de poner, pero finísimo, ¿eh? Asómate. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No lo mato! ¿Vale? Ahora sí, muerto. ¡Joder, todavía la que me acabo de comer! ¡Vale, muy bien! ¡Joder, si llego a poner el siguiente modo de dificultad, que sería el más difícil! Lo iba a tener muy crudo, ¿eh? En cualquiera de estos balazos que me llevo, estaría muerto. Estaría más de esquicio ahora mismo. Vale, vamos por aquí. Vale. Cuidado por ahí, porque vamos... ¡Ahí está! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vale, muerto. Esto tiene pinta de tobogán. Bajamos por esta. ¡Opa! Perfecto ahí. ¡Madre mía, tío! La tropa que nos está viniendo. ¡Oh! ¿Pero esto qué hace, tío? Pero es que... ¿Pero qué se mete ahí? ¡Madre mía! Cuerpo a cuerpo. ¡Muerto! ¡Qué buena esa ahí! ¡Cómo me lo sujeta! Vale. Más de AK-47. Por aquí no se puede bajar. Vamos a buscar por dónde. No tiene pinta por aquí. Vamos a cambiar el arma. Pillamos esta. Por ir variando. Esta creo que es la semiautomática. Creo, creo. No estoy convencido 100%, pero creo que es la semiautomática. Vamos. Escopeta de mano. ¡Nada! ¡Pasamos! ¡Opa! ¿Dónde está? Vale, está ahí. Sí, es la semiautomática. Que se puede hacer zoom. ¡Arriba! ¡Buenísima! ¡Coño! Vale, nos va a venir bien ahora el zoom de la mira. ¡Ah, mierda! ¡Qué puto fallo! ¡Joder! ¡Qué lento ahí! ¡Ah! Sí, cuando apunto a uno me sale el otro. Fíjate, es que se esconde uno. Van alternándose los hijos de puta. La cabeza, tío. ¡No! ¡Uf! ¡Que me caigo abajo! ¡Que me caigo abajo! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Buah! ¡Buenísima! ¡Por esta! ¡Joder! ¡Qué guapo, tío! ¡Por favor! ¡Enorme ahí! ¡Oh! ¡La que me acaba de caer! ¡Pero! ¡Dios! ¡Qué mala ahí la... ¡Coño! ¡Qué mala cobertura! ¡Joder! Vale, vale, vale. Va a rodear por detrás. Vale, lo tiene pillado. ¡Toma! ¡Qué buena, tío! ¡Por favor! Esto está petado, ¿eh? ¡Toma ahí! Esto está llenito. Hay uno. Me parece que había uno ahí arriba. Ya estamos con la puta mierda de las piñas estas. Vale, vamos a intentar quitarnos de en medio a este. Otro con la granadita de mierda. Fuera ahí. Vamos a avanzar un poquito. No, ya ha cambiado. Ese está muerto. Vale, buenísima. ¡Dios! ¡Muertísimo! ¡Perfecto! Voy a cambiar el arma porque no me ha convencido mucho la M30 esta. Tiene que ser o el Franco o la AK. ¡Hostias! Vale. Bien, 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 bien. Tenemos cobertura ahora. ¡Uf! Me cruje, me cruje. ¿Dónde está ese que me está crujiendo así? Ese, ese. ¡Toma, cabrón! Vale, ¿y ahora? Vale. Saltamos aquí. ¡Uy, uy, uy! Vale, vale. Ahí está el avión. Ahí está el avión. ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Hostia, pero me siguen disparando! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Buah, chaval! ¡Qué guapo la manera de acabar el tiroteo! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Buah! ¡Flipante, tío! ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo, de verdad, eh! ¡Han disparado a mi puto avión, Nate! Estamos bien, gracias. ¿Cuándo nos podrías llevar a Madagascar? No hay tesoro, ¿no? Aún no. ¿Pero qué estáis hablando? Mira, somos ricos. Mi madre. Es un principio. ¿Y crees que el resto está en Madagascar? Había una cámara con un mapa gigante de Madagascar en el suelo, así que... Sí, probablemente sí. Ya. El problema es que también los malos saben que el tesoro está allí. Han visto el mapa también. Como dije, creo que Avery estaba reclutando. La cruz era una invitación. Las cuevas eran una especie de iniciación. Y la superamos, ¿no? Enhorabuena, Victor. Hemos ganado el parche. No lo entiendo. ¿Por qué traes otras molestias para seleccionar personas? Para protegerse. En aquella época, Avery era el hombre más buscado del mundo. Para mantener el tesoro común en secreto, necesitaba gente en la que confiar. ¿Qué significa tesoro común? Piensa... Qué pasada los gestos de los personajes, ¿eh? Thomas Kieru era un pirata de... O sea, tienen vida 100%. Es increíble. ¿Qué tenía que ganar de una unión con Avery? Creo que Avery solo envió cruces a los piratas que eran tan ricos como él. Y se reunieron todos sus tesoros y los escondieron juntos. Eso haría que la carga de Gansway pareciera calderilla. Exacto. Tócate los cojones. Vale, ¿y a qué parte de Madagascar vamos? James Pell. Tiempos de Avery fue un refugio pirata. Lo conozco, es un sitio grande. ¿Algo más específico? La cámara del mapa se vino abajo, así que no sé... La moneda. La moneda, seguro. Los que sobrevivieron a las cuevas. Los reclutas. ¿Qué es lo que se habrían llevado al marchar? Aquí hay un volcán. Venga. Pues ya se sabe a dónde hay que ir. ¡Vamos, vamos! ¡A Madagascar! ¡Vámonos! ¡Qué juegazo!